Por cuánto me lo da Al son de la tambora Vamos bailando y al son de carinete Nos vamos yendo al son de la tambora Vamos bailando y al son de carinete Nos vamos yendo Por cuánto me lo da Por cuánto me lo da Por cuánto me lo da Bájalo de ahí Y dónde me lo da Y dónde me lo da En la cocina Y cuándo me lo da Después del baile Y cuándo me lo da Después del baile Al son de la tambora Vamos bailando y al son de carinete Nos vamos yendo Al son de la tambora Vamos bailando y al son de carinete Nos vamos yendo Al son de la tambora Vamos bailando y al son de carinete Nos vamos yendo Nos vamos yendo Al son de la tambora Vamos bailando y al son de carinete Nos vamos yendo Báilalo, bailando y al son de carinete Báilalo, bailando y al son de carinete Báilalo, bailando y al son de carinete Báilalo, bailando y al son de carinete